Vamos a hablar en política local con el portavoz del Partido Socialista del Ayuntamiento de Medina del Campo. Él es José María Magro, que va a analizar toda la actualidad en esta noche de miércoles. José María Magro, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, ¿cómo tenemos la política local? Porque hay, parece que hay cierta tranquilidad por el tema de salir de lo que ha sido estado de alarma, pero hay mucho movimiento, ¿no? Pues yo creo que la política local está un poco revuelta y está revuelta porque tenemos un gobierno local, que es el gobierno de Guzmán Gómez y de sus concejales, que les queda grande gobernar Medina del Campo. Hemos pasado una pandemia que yo creo que a ninguno nos ha gustado pasar. Hemos tenido que estar en casa confinados 80 días y planteándonos una desescalada que ni en nuestros mejores sueños pensábamos que esto iba a ocurrir. Lo decía el otro día en el Pleno de Presupuestos, todos los grupos políticos teníamos una serie de ideas que no hemos podido plasmar en los, entre comillas, presupuestos que se han aprobado el pasado. Y, sin embargo, vemos cómo el alcalde, sobre todo el alcalde, que es quien toma protagonismo en este grupo de gobierno, no está a la altura de las circunstancias, no está a la altura de lo que es gobernar Medina del Campo. Será muy bueno, como alcalde, para colocar un corral en la calle Carreras, pero Guzmán Gómez Alonso peca de algo y es que se piensa que Medina del Campo es aquel municipio de 2.000 habitantes que la ha gobernado durante 8 años. Bueno, pues vamos a ir paso a paso de lo que está siendo precisamente la actualidad política. Y ustedes han registrado varias solicitudes estos últimos días. Una de ellas ha sido, por ejemplo, cuando solicitaban exactamente al grupo de gobierno, pues, concretamente, leo textualmente la situación, el estado que se encuentra en algunas calles, parques y jardines de Medina del Campo. Pues sí, la verdad que nosotros, cuando en mayo del año 2019, ya me retotraigo a un año y casi dos meses, perdemos las elecciones, y nosotros empezamos a estructurar y organizar ese grupo municipal socialista, un grupo municipal que había venido de gobernar 8 años a estar en la oposición, nosotros lo primero que queríamos era dar un voto de confianza al nuevo alcalde. Por dos razones. Primero, porque había sido la fuerza mayoritaria en las elecciones y porque el municipio, los ciudadanos, el pueblo de Medina del Campo, habían dicho que ganara él las elecciones. Es una cuestión de expresión democrática. Y segundo, porque entendíamos que primero había que dejar hacer. Y primero había que ver qué planteamiento político realiza Guzmán Gómez Alonso de Medina del Campo, ¿con qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con que un año después, el resumen, por decirlo de alguna manera, de Guzmán como alcalde es, muchas comidas, muchas juergas, corral de los toros, elefante, intentar comprarte esas ruizas, abrir los mercadillos cuando no se debe y ahora cerrar una guardería. Ese es el resumen de los 12 años de Guzmán Gómez Alonso como alcalde de Medina del Campo. Claro, cuando nosotros vemos que pasado un año el alcalde no ha cumplido con las expectativas, no ha cumplido con ninguna de las 10 propuestas que él hizo en el pleno de investidura, nosotros, que somos el grupo mayoritario de la oposición, tenemos que plantearnos el realizar esa serie de propuestas para que el gobierno, por lo menos, diga, es que esto se está haciendo mal. Es verdad que, por ejemplo, en este caso en el que hablábamos, nosotros nos referíamos a la calle Santos-Victoria. Habrá quien pueda decir, ¿y por qué ustedes no lo hicieron en 8 años? Vale, muy bien, nosotros no lo hicimos en 8 años, por no hacerlo perdimos las elecciones, ahora el alcalde es Guzmán Gómez Alonso, Guzmán no puede escudarse en que los demás no lo hicieron, o que los demás no lo hicimos, Guzmán no puede pedir responsabilidades al Partido Socialista que gobernamos durante los últimos 8 años porque él es el alcalde de Medina del Campo y él es el que a día de hoy, 8 de julio del año 2020, tiene que arreglar las calles y no puede llegar y decir que no voy a arreglar una calle porque el Partido Socialista no lo hizo, no. También el Partido Popular se gastó todo un presupuesto en el Chopal y también el Partido Popular ha sido, ha tenido o tendrá la mochila de haber cubierto al único alcalde que ha ido a declarar por corrupción ante los tribunales españoles. No, usted es el alcalde, señor Gómez Alonso, usted tiene la obligación de arreglar las calles y si usted no arregla las calles, yo como oposición tendré que decir que lo arregle. Si le sienta mal, es su problema. Yo sé cuál es mi rol ahora mismo en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Hablamos de una calle como es la calle Santos Victoria, también ustedes hablan de jardines, bancos, pintadas en los bancos que hace falta un poco de reparación y también unas pintadas de vandalismo que ustedes se quejan, que afean un poco, ¿no? Medina. Vamos a ir por partes. En cuanto a la calle Santos Victoria, nosotros presentamos ese escrito porque se ponen en contacto con nosotros, con el Partido Socialista, una serie de vecinos de esa calle, diciéndonos que han ido al Ayuntamiento a pedir que se arreglen una serie de desperfectos que se encontraban en esa vía y que no han obtenido respuesta del alcalde ni del concejal de urbanismo, vamos, ni de nadie. Es algo normal que nos obtenga respuesta de un alcalde que está más pendiente de lo que se cuece en Nava o de intentar hacer bulto en Diputación Provincial que es de Medina del Campo. Claro, entonces a nosotros nos llaman vecinos de esa zona, nos hacen fotos de cómo están ciertos aspectos de la calle y nosotros, pues, escuchándoles, presentamos esa propuesta, que son tres partes. Son arreglar unos bancos, sobre todo los que están en esa zona de la calle en torno al número 7, cambiar la señalética de la calle por otra mejor y más moderna y también acabar con ese vandalismo de pintadas en la calle Santos Vitoria, pero que también puede decirse que puede circunscribirse a todo Medina del Campo. Nosotros, evidentemente, hemos hecho esa petición, no hemos tenido respuesta ni del concejal de urbanismo ni del propio alcalde por una razón muy clara y por una razón muy simple y es que yo creo que no les importa mejorar Medina del Campo. El grupo de gobierno ha llegado a un punto donde ellos tienen un confort, donde ellos han creado del ayuntamiento y del municipio un cortijo personal que les impide ver más allá de la realidad. Intentar dar un consejo a los concejales del grupo de gobierno es como que ellos lo toman a mal, como que les estás criticando cuando realmente lo que estamos haciendo es una oposición constructiva. Yo espero, no por el beneficio del Partido Socialista, sino por el beneficio de todos los ciudadanos de la calle Santos Vitoria que, por favor, que arreglen esa calle y que se pongan a hacer un plan de envellecimiento municipal porque Medina del Campo lo necesita mucho. Hace un año y tres meses, en el mes de abril del año 2019, se estaba inaugurando una serie de asfaltados en el barrio de Medina Sur. Se hicieron dos parques, el parque de Don Federico y el parque del respaldo López de Vega y se puso en marcha, además, un plan de embellecimiento de Medina del Campo con bacheados en diversas zonas. No se ha vuelto a ver a un operario municipal arreglar una calle desde que el 15 de junio del 2019, Guzmán Gómez Alonso coge el bastón de mano. Ayer nos visitaba el concejal de urbanismo y le preguntábamos por la situación de Medina y hubo una cosa que me llevaba la atención. Hablaba de la ITV, esa estación de inspección técnica de vehículos que estaba previsto que el Partido Popular quería traer a Medina pero ya no puede ser porque ya se ha marchado el tren y hay que esperar al año 2029 a ver qué es lo que pasa y echar un poco la culpa a la oposición que no han apoyado esa iniciativa del grupo de gobierno. Hombre, yo me imagino que para el señor Borja del Barrio y para el señor Guzmán Gómez Alonso la oposición tenemos hasta la culpa de la muerte de Manoleti. Cuando se es un incompetente para gestionar servicios públicos lo hemos visto, luego me imagino que lo hablaremos con la guardería con la escuela municipal infantil Castillo de Colores cuando se es un incompetente pues tienes que echar la culpa a alguien. Si Medina del Campo no tiene ITV es por la culpa de Guzmán Gómez Alonso no puede echar la culpa a la oposición. Cuando a nosotros se nos entrega un borrador de presupuestos el 16 de diciembre del año 2020 ese día aparece en el catálogo de inversiones que pone edificación centro de transportes 228.000 euros. Nosotros preguntamos qué es y se nos compromete por parte de Borja del Barrio a pasarnos el proyecto. 12 días después vemos una rueda de prensa del alcalde en la puerta del ayuntamiento diciendo que va a traer la ITV. Ante eso nosotros como Partido Socialista pero también digo una cosa todos los grupos de la oposición pedimos que se nos pase el proyecto. A nosotros lo único que se nos enseña es el día 5 o 6 de marzo un mapa, un plano con lo que va a ser la edificación pero no aparece ni qué materiales se van a utilizar ni cuánto va a costar ni por qué cuesta ese dinero nada más. Hombre, tontos no somos. ¿Qué quieres que te diga Javier? Que los ciudadanos de Medina del Campo tengan que desembolsar 228.000 euros esos impuestos para pagar una nave para hacer una nave para que venga es proceso una empresa de torresillas que según el registro mercantil tiene 8 millones de euros de beneficios anuales cuando aquí hay empresarios de Medina del Campo que se están dejando los dientes en sacar adelante nuestro municipio y que precisamente tienen en el polígono industrial naves que podían alquilar para ese objetivo pues a nosotros nos parece que es que Guzmán Gómez Alonso quiere reírse de todos los ciudadanos pero el colmo no es ese el colmo es que el 14 de marzo se declara el estado de alarma el colmo es que nosotros el día 22-23 de mayo recibimos en nuestro correo electrónico el borrador de presupuestos el colmo es que en ese borrador de presupuestos ya no está la partida de la ITV con lo cual quien quita del presupuesto que Medina del Campo tenga ITV es Guzmán Gómez Alonso y además aquí sí que quiero hacer una reflexión ¿por qué echa la culpa a la oposición? pero yo creo que es que el alcalde de Medina no sabe sumar 8 concejales que tiene para aprobar los presupuestos se necesitan una mayoría la mayoría la consigue Guzmán con 11 concejales el Partido Socialista tenemos 5 desde los 5 contamos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 son necesarios 6 concejales que llegue a un acuerdo el Partido Popular con los que van a ser sus próximos socios de gobierno con Medina primero ¿por qué no llegó entonces a un acuerdo con el Gamoy? porque Guzmán Gómez Alonso nunca jamás quiso aprobar los presupuestos Guzmán Gómez Alonso lo que quería él sabía perfectamente que su proyecto de ITV era nefasta que era incluso que estaba rozando la ilegalidad que la Junta de Castilla y León un mes antes había dicho en una PNL presentada por los socialistas en las Cortes de Castilla y León que no iba a tener ITV Medina del Campo y lo puso en el presupuesto ¿por qué? porque así los demás lo votábamos en contra y él quedaba bien y esa es la historia de la ITV quien quita del presupuesto la ITV quien quita del presupuesto la ITV es el Partido Popular de Guzmán Gómez Alonso quien pide a las Cortes de Castilla y León que se posicionen a favor de la ITV en Medina del Campo es el Partido Socialista quien vota en contra de esa proposición o de ley son el Partido Popular y Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León cada ciudadano que saque sus conclusiones pues la ITV que está dando mucho mucho que hablar por cierto también hemos hablado de la residencia digo hemos hablado con el señor Borja del Barrio dice que ya poco a poco va tomando color que es fácil que en breve pues veamos ya sus movimientos cuando menos de tierra que ya da a entender que está la residencia en marcha ¿no? Si Borja del Barrio el concejal de urbanismo ha dicho que en breve veremos movimientos de tierra no sé si va a haber dicho en breve es decir que durante este transcurso de la legislatura que faltan tres años bueno que vamos a estar ya y podría estar la residencia inaugurada ya si el Partido Popular hubiera hecho los deberes en agosto del año 2019 o sea y eso es otra realidad en febrero del año 2019 siendo Teresa López alcaldesa de Medina del Campo se aprueba el estudio de viabilidad ese estudio de viabilidad entra en vigor en mayo del año 2019 procedimientos administrativos puros y duros exposición pública publicación elecciones nacionales elecciones municipales llegamos a junio cuando Guzmán Gómez Alonso llega a la alcaldía el 15 de junio del año 2019 Guzmán Gómez Alonso tiene en el departamento de contratación el estudio de viabilidad y lo único que dice es reunir a la plataforma y decir es que yo no tengo nada no en febrero el ayuntamiento de Medina del Campo aprueba el estudio de viabilidad desde febrero del año 2019 hasta día de hoy han pasado un año y muchos meses donde Guzmán Gómez Alonso ha guardado la residencia en un cajón porque no le interesa porque al Partido Popular nunca jamás le ha interesado que Medina del Campo tenga residencia en Medina del Campo punto y pelota y Guzmán Gómez Alonso que tiene que hacer cumplir más lo que le manda el partido que lo que le mandamos los medinenses decidió dejar en un cajón el pliego de la residencia y nos dan el presupuesto de diciembre del año 2019 y nosotros como Partido Socialista les condicionamos la aprobación del presupuesto a que se abra una partida específica para poder hacer el pliego de contratación de la residencia y ellos se dan cuenta que no lo habían metido y es cuando ellos se dan cuenta que no lo habían metido cuando en el porrador de mayo del 2019 ya meten la residencia pero para que Medina del Campo tenga residencia primero tiene que haber una providencia de alcaldía aprobando el expediente después se tiene que licitar la redacción del proyecto se tiene que adjudicar se tiene que redactar el proyecto después de redactar el proyecto se tiene que sacar la licitación íntegra de construcción y gestión y así poder tener residencia si Guzmán Gómez Alonso lo que nos mandó a aprobar en el 30 de abril del 2020 lo hubiera mandado a hacer el 30 de agosto del 2019 hoy Medina del Campo estaría muchísimo más cerca de la residencia que de lo que realmente está pero claro la preocupación de Guzmán Gómez Alonso nunca han sido las residencias lo único que le ha preocupado a Guzmán Gómez Alonso es que en septiembre aprobáramos los 12.000 euros que costó el corral de la calle Carreras de los Toros lo único que le ha preocupado en abril del 2020 es que aprobáramos los 3.000 euros en comidas del gobierno municipal pero de la residencia nunca jamás Guzmán Gómez Alonso ha hablado pues dejamos la residencia y vamos a hablar de la guardería guardería que esta mañana ustedes pues a través de la que en su día fuese concejal de educación y cultura pues se ha presentado un escrito solicitando la comparecencia de la concejal de cultura actual de Cristina Aranda para hablar precisamente del tema de la residencia ¿no? de la guardería ¿qué nos tiene que contar usted al respecto? pues que con el tema de la escuela infantil Castillo de Colores ha habido nosotros creemos una dejación de funciones política muy importante vamos a ponernos en bueno pues en un poco en en sintonía ¿no? vamos a hacer un un calendario a grosso modo de lo que ha ocurrido en agosto del año 2018 se firma el contrato de gestión de la guardería entre el ayuntamiento y CLECE que son los que a los que se les adjudica la gestión de la guardería en el mes de diciembre del año 2019 CLECE anuncia la no prórroga precisamente de de ese contrato basada en cuestiones económicas especialmente en la subida del salario mínimo interprofesional bien desde diciembre del 2019 hasta abril del 2020 que se adjudica la que se autoriza la no prórroga han pasado cuatro meses en los que el ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada si es verdad que hay dos informes técnicos uno jurídico y uno económico pero si en diciembre del año 2019 el ayuntamiento ya sabía que CLECE no iba a prorrogar el contrato de la escuela infantil Castillo de Colores la pregunta es ¿por qué en marzo abren el periodo de matriculación en la escuela infantil Castillo de Colores? pero luego vamos más allá porque en abril ya conceden la no prórroga en abril conceden la no prórroga pero en junio anuncian que van a abrir las dos guarderías y 15 días después que no y ellos se justifican sobre todo porque el PP en Castilla y León ha aumentado las ratios por X o por Y aquí en diciembre se sabía que CLECE el 1 de septiembre no iba a ser la concesionaria se ratifica en abril del 2020 que no va a ser la concesionaria y cuando se ratifica ya estaba abierto el periodo de matriculación el periodo de matriculación queda en suspenso el 15 de marzo se habilitan dos días en el mes de mayo donde ha habido padres y madres que han matriculado a sus hijos en Castilla de Colores cuando en abril ya se sabía que no iban a prorrogar el contrato y todo esto lo hemos visto a través de pedir el expediente a través de analizar el expediente y a través de dos conversaciones telefónicas con la concejal de cultura la concejal de cultura tiene que saber al igual que el alcalde que son políticamente responsables y hablo de responsabilidad política no hablamos de responsabilidad administrativa porque es verdad que el procedimiento administrativo ha seguido las leyes que haya que seguir pero una cosa es que lo ampare la ley y otra cosa es que la concejala no sea políticamente responsable de la decisión que toma y en el momento en el que el alcalde en el momento en el que la concejala de educación adopta la decisión de no abrir la guardería Castillo de Colores y en el momento en el que vemos que lo que se nos comunica a los grupos políticos es diferente de lo que se comunica a las trabajadoras y es diferente de lo que se comunica a las familias con las cuales todavía no se han reunido entonces nosotros tenemos que pedir que sea la concejal de cultura la de que quien en un pleno oficial comparezca y explique porque si no comparece ante la comisión de educación tendrá que comparecer ante el pleno y es lo que nosotros hoy hemos pedido que se pedir la comparecencia de Cristina Aranda como concejal de educación ante el pleno para que explique que yo no estoy diciendo que Cristina o que la concejalía de educación no tengan razón en las decisiones administrativas adoptadas pero hay una responsabilidad que es la responsabilidad política y lo cierto es que hay niños que se van a ver desamparados a partir del 1 de septiembre porque han cerrado una guardería hay un movimiento no sé si ciudadano político o incluso de las trabajadoras de la guardería donde han colgado incluso una pancarta vamos a ver las imágenes que tenemos precisamente de la guardería con esa pancarta no al cierre del centro educativo imagino infantil Castillo de Colores esto está colocado ahí a la puerta de la guardería estaba estaba ya no estaba hay que decir que estaba porque esta misma mañana el alcalde de Medina del Campo Guzmán Gómez Alonso ha dado la orden directa de que la brigada de obras acuda y retire esa pancarta está claro que el alcalde mira yo voy a decir una cosa que a lo mejor es políticamente incorrecta pero que creo que todos los ciudadanos deben de saber si en vez de ser una pancarta que ponga no al cierre de la escuela infantil Castillo de Colores hubiera sido una pancarta con el dibujo de un toro y estoy convencido de que el alcalde de Medina del Campo la habría perpetuado ahí pero no el alcalde de Medina del Campo o estás con él o no estás con él y no admite críticas y es algo lógico normal porque cuando has estado gobernando mayoría absoluta en un municipio de dos mil habitantes te crees que eres el mejor gobernante del mundo pero Medina del Campo es un municipio que tiene servicios públicos que tiene escuelas infantiles que tiene escuelas de música que tiene escuelas de danza que tiene escuelas de arte dramático que por cierto también cierra en el curso que viene la escuela de arte dramático también cierra a partir del mes de septiembre cuando tienes urbanismo cuando tienes un servicio de contratación cuando tu servicio de arreglo de calles no depende de la diputación provincial tienes que saber gestionar que el alcalde de Medina del Campo haya mandado retirar una pancarta de un movimiento ciudadano demuestra primero que no es democrático y segundo que no sabe escuchar porque lo que tiene que haber hecho el alcalde era haber llamado a las familias y haber explicado la posición del ayuntamiento porque una persona que está pagando cerca de 100 euros por llevar a su hijo a la escuela municipal Castillo de Colores se ha tenido que enterar que la guardería a la que va a escolarizar a su hijo bebé de un año cierra por la prensa porque el alcalde no le va a saber dar la cara en eso eso sí yo estoy convencido que el 2 de septiembre cuando en Medina del Campo haya corridas de toros cuando seamos el único municipio de Castilla y León que celebra las fiestas patronales ahí estará el primero del alcalde para su vanagloria porque eso sí las preferencias de nuestro gobierno municipal son las que son fiestas muchas gestión de servicios públicos como la guardería infantil pocas me va a permitir un matiz yo no sé si el día 2 de septiembre Medina va a celebrar su fiesta de San Antonín pero tampoco sé si Valladolid las mismas fechas que está gobernada precisamente por el partido socialista tampoco ha dicho su alcalde que vaya a suspender las fiestas pero a mí a mí lo que diga Valladolid me da igual no es que ha dicho usted el único municipio de Castilla y León bueno vamos a decir el único municipio sí bueno junto con Valladolid y no sé si al final también León podrá hacerlo a mí lo que haga Valladolid o León me da igual porque yo sé con dejarle Medina del Campo y yo me voy a centrar en Medina del Campo y es lo que hay es decir cuando nosotros vemos el presupuesto el borrador de presupuestos vemos que Guzmán Gómez Alonso destina 320.000 euros para fiestas y 130.000 euros para ayudar a los autónomos de Medina del Campo ahí están las preferencias ahí están las preferencias de Guzmán González estamos hablando mucho de un pacto un pacto que se va a materializar con la rúbrica con la firma en pocos días sabe usted hacer algo de todo esto imagino ya se habrán contado ya los dos partidos no yo sé yo sé lo que lo que sabemos todos lo que oyes lo que rumureas yo me enteré por cierto por ti cuando lo dijiste aquí en los medios de comunicación bueno vale un pacto es una cuestión legítimamente democrática el Partido Socialista en los últimos ocho años ha gobernado con pacto la última vez que el Partido Socialista en el siglo XX gobierna Medina del Campo fue a través de un pacto que llevó a través de una moción de censura a Paco Grande ser alcalde de Medina del Campo yo no estoy en contra ni del Partido Socialista estamos en contra de que Guzmán Gómez Alonso haya querido llegar a un pacto con órgano quien tendrá que dar las explicaciones no a nosotros a su gente será Luis Carlos Salcedo que tendrá que explicar como la persona que dinamitó el Partido Popular que la persona que hizo que en febrero del año 2020 el Grupo Municipal Popular fueran cuatro concejales que echó a cerca de diez personas de ser concejal representando al Partido Popular ahora va a estar por encima de él si es cierto que Olga Moino va a ser la coordinadora de áreas teniente de alcalde y portavoz del Grupo Municipal va a ser la segunda de a bordo de Guzmán Gómez Alonso no vamos a criticar el pacto a nosotros nos parece que es un instrumento legítimamente democrático que en el momento en el que se firme pues veremos cómo actúa un partido y cómo actúa otro y qué gestión política hagan de Medina del Campo a resucir si verdaderamente llegan a ese pacto de gobierno Medina primero tienen que saber que pasan del rol de oposición al rol del gobierno y por lo tanto están sometidos a la fiscalización que desde la oposición les hagamos dice usted que bueno que hay un rumor en Medina de momento sobre el tema del pacto pero es que anteriormente había otro rumor y era una posible moción de censura al grupo de gobierno me imagino que usted si este rumor se confirma o le dejamos que sea todavía un rumor ahí o lo desmiente no voy a desmentirlo es decir el Partido Socialista es un partido democrático es un partido que utiliza todos sus instrumentos y si es verdad que en su día pensamos la posibilidad de realizar una moción de censura varias formaciones políticas estuvimos incluso hablándolo en algunos momentos la posibilidad de llegar a ese tipo de actuaciones no se hizo porque somos responsables y porque entendíamos que Medina del campo no podía permitirse tener un pleno de moción de censura en un estado de alarma sin embargo si a mí me preguntas ¿ha hablado José María Magro con concejales de la oposición para hacer una moción de censura? te digo que sí como se habla de aprobar una moción como se habla del sentido del voto en un punto determinado como he hablado con distintos grupos políticos sobre nuestras enmiendas en los presupuestos evidentemente o sea negar la mayor sería faltar al respeto a los ciudadanos de Medina del campo la moción de censura es un instrumento democrático que ahí está igual que los pactos de gobierno que también están ahora quien en su día hizo creer que podíamos llegar a una moción de censura pues tendrá que explicarlo cuando parte con el grupo de gobierno pues como ven ustedes aquí en Telemedina siempre les contamos todas las noticias intentamos bueno pues llegar hasta donde otros medios pues a lo mejor no pueden no pueden llegar cosa que nos sentimos bastante contentos por ello ser los primeros en dar la noticia del pacto y ahora pues hablar de esa moción de censura que sí que verdad que se ha tratado y se ha hablado justamente pues cuando estamos en ese estado de alarma las piscinas municipales ustedes eran partidarios de abrir piscinas y luego una segunda parte la pregunta es eran partidarios si o no y la segunda pregunta es una de que están abiertas al parecer no están muy contentos porque hay un sector de la población que con poco poder adquisitivo que han perdido ahí unas preferencias pero en este caso bueno pues tenía ahí una facilidad para poder entrar en las piscinas la gestión que el concejal de deportes y el alcalde han hecho del tema de las piscinas ha sido de vergüenza nosotros a principios del mes de junio planteábamos que se pudieran abrir la piscina bueno en dos fases la piscina cubierta que se pudiera abrir sobre todo por todos aquellos deportistas que necesitaban nadar y sobre todo por todas aquellas personas que tienen problemas de salud y que necesitaban nadar porque era su única vía de escape a esos problemas de salud y sin embargo el concejal de deportes decide unilateralmente cerrar la piscina cubierta en estas reuniones la comisión de la reconstrucción que nos ha vuelto a reunir desde que se aprobaron los presupuestos pues nos dice el alcalde que quieren abrir las piscinas al aire libre a nosotros nos parece que podría ser una medida acertada si se cumplen con las medidas de seguridad partiendo de la base de que el alcalde de Medina del Campo ha roto todas las alternativas de ocio de los niños empezando desde los campus deportivo hasta las aulas abiertas lo único que queda para los niños es el programa conciliamos entonces nosotros entendíamos que podría ser una cuestión necesaria que se abrieran las piscinas porque oye los niños han estado 80 días confinados en casa y también necesitan su ocio y creo que los niños son los que más responsables son en materia de confinamiento y esto claro con la sorpresa de que a nosotros es una comisión de deportes nos dicen que intentarán mantener los precios tres días después nos convocan a una comisión de hacienda donde vemos que los precios están hechos para ricos para la clase VIP yo entiendo que a mí me diga el teniente alcalde el señor teniente alcalde todavía hasta que sea la señora Olga Moino que me diga que es que la piscina descubierta no es un servicio esencial pues a lo mejor no lo es para él que tiene piscina en su finca pero a lo mejor para un niño o para una señora mayor que tiene una pensión no contributiva si es un servicio esencial y nos encontramos con que una familia media tiene que pagar casi el doble de lo que pagaba hace un año por menos porque voy a hacer dos comparativas de precios públicos ¿vale? con los datos que se han utilizado en el año 2019 y en el año 2020 en el año 2019 una unidad familiar formada por ejemplo por dos progenitores mayores de edad y dos niños menores de edad cobraban o pagaban un abono de 96 euros por 90 días salían a un euro no llegaba a un euro por día ¿vale? ahora esa familia tiene que pagar dos abonos de 20 euros y dos de 30 euros y dos de 15 euros perdón es decir esa familia tiene que pagar 70 euros por 20 baños están pagando 20 euros menos por 20 baños que cuando pagaban 96 euros por 90 días si quieren ir julio y agosto tienen que pagar 140 euros 140 euros por 40 baños cuando hace un año pagaban 96 euros por 90 días del 15 de junio al 15 de septiembre una persona que tenga una pensión no contributiva por ejemplo cualquier abuela nuestra de 80 años que ha sido esposa de un trabajador de la madera durante 40 que al quedarse viuda cobra una pensión de 500 euros esa mujer el año pasado entraba gratis en la piscina porque además necesita entrar en la piscina porque sus problemas de salud la dicen que tiene que nadar ahora esa mujer tiene que pagar un euro un baño es una vergüenza el alcalde de Medina del Campo no ha pensado en la familia media o sea ¿cómo vamos a pedir a una persona a una familia de dos progenitores y dos hijos menores de edad que han estado en ERTE durante 80 días que paguen 140 euros por 40 baños pero eso sí los 300.000 euros para las fiestas de San Antolín en el presupuesto municipal que no quede y cuando el partido socialista dice de destinar de esos 300.000 euros 60.000 euros ya ves tú que son 60.000 euros en el presupuesto municipal de Medina del Campo para pagar y para aumentar el servicio de ayuda a domicilio es que no se puede porque hay que modificar el contrato cuando el señor alcalde ha querido modificar un contrato por ejemplo en la escuela infantil bien que ha querido pues unos presupuestos que ustedes han apoyado con la abstención el pasado nosotros hemos apoyado con la abstención primero porque se nos han aprobado de cinco enmiendas cuatro segundo porque había partidas importantes como la residencia y tercero porque entendíamos que no era momento de ponerse político sino de arrimar el hombro pero claro en el momento en el que nosotros nos vemos que el día que se convoca el pleno de presupuestos salta la noticia de que el partido popular y Medina primero están llegando a un acuerdo para aprobar los presupuestos nosotros decimos ¿qué pintamos aquí? ¿qué pinta la oposición aquí que ha trabajado más que el propio grupo de gobierno? porque si los presupuestos han salido los que han salido el 90% han sido aportaciones de la oposición el grupo de gobierno con tal de que no quitáramos dinero a los toros lo tenían todo hecho bueno pues nosotros decidimos que nos íbamos a abstener por una cuestión de responsabilidad porque eran unos presupuestos de contingencia y porque el grupo de gobierno tendrá que dar el lote de pecho en el mes de diciembre si quieren tener aprobados unos presupuestos dignos para medir al campo ahí el partido socialista presentará evidentemente enmiendas mucho de mucha más enjundia económica que las que hemos presentado ahora tenemos que ir concluyendo pero antes cada mañana nos sorprende el partido socialista con un comunicado de prensa para tratar en el día ¿con mañana? yo creo que mañana vamos a descansar salvo que el alcalde en lo que pase de tiempo pues decida hacernos un comunicado o no en un principio tenemos una propuesta también que realizar pero en cuanto la maticemos a lo mejor el viernes tenemos otro comunicado José Villalbaño portavoz del partido socialista muchas gracias de nada a vosotros vamos a ver